... Quería preguntarle al próximo intendente, ¿qué va a hacer con el tratamiento de la basura? Este es el contrato más horroroso, más espantoso y más corrupto que tiene la gestión municipal. Pasamos de 34 millones de pesos a 150 millones de pesos para tener menos recolección, menos barrido, menos aseo en la ciudad. Es un contrato que los cordobeses no pudimos conocer, a lo que no hemos tenido acceso y que esconde claramente una situación absolutamente insostenible por parte del Estado municipal. Gracias a Dios y la conducta de algunos concejales, el contrato no fue adjudicado porque no coincide de ninguna manera con el tema de los pliegos. Mestre dijo el otro día en el debate de Canal 10 que lo va a adjudicar y esperemos que no lo haga porque lo vamos a terminar denunciando porque este es un hecho de corrupción. Nosotros tenemos previsto entre 15 y 20 puntos verdes en la ciudad de Córdoba, donde podamos trabajar en el tema del reciclado, donde podamos laburar claramente con el tema de los cartoneros, donde podamos generar toda una política que le permita la reinserción social y la limpieza de la ciudad. Tenemos 120 basurales a cielo abierto. La ciudad es una mugre, la verdad es una mugre y por ese contrato la ciudad es el contrato más caro, el más oneroso y el más escandaloso. Lo vamos a revisar de pie a cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!